Bien, comenzando con la primera información, con una visión internacional se abre licenciatura en estudios coreanos con una currícula trilingüística. El responsable de lengua y estudios asiáticos de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la UAN habla al respecto en la siguiente nota. Como estrategia en nuestro mundo globalizado y ante la internacionalización de nuestra máxima casa de estudios en Nayarit, proyectando alumnos con carácter de liderazgo, se abre la licenciatura en estudios coreanos con una currícula trilingüística en el dominio del idioma inglés, coreano y por supuesto nuestra lengua. Está bien diseñado para que sean nuestros alumnos como líder, que tiene pues visión más internacionalizado, y pues que saben bien bien todos los conocimientos de Corea, como tanto como cultura moderna, cultura tradicional y también economía, política, etcétera, etcétera. Y junto con relaciones internacionales, sobre todo relación bilateral entre México y Corea. El curso de la licenciatura obliga al alumno a realizar una estancia durante un año en Corea, donde serán recibidos por una universidad de aquel país. Además de estar diseñado para un cupo máximo de 15 alumnos para tener una atención personalizada. Nuestros egresados van a seguir su estudio con beca en las universidades, mejores universidades en Estados Unidos, como UCLA, Harvard o New York University, o en las universidades coreanas con la beca del gobierno de Corea, o en las mejores universidades aquí en México como Colmex o en la UNAM. El académico universitario abundó que la guerra coreana ocurrida hace 60 años atrás destruyó totalmente la península coreana, dejando necesidades de vivienda, comida y salud, por lo que el país como estrategia de desarrollo se enfocó a la educación, ubicándose actualmente como uno de los países con la Academia de Calidad Internacional. Nuestros egresados van a ser gerentes de las empresas coreanas como Samsung, LG o DEU, o van a ser trabajadores de las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, como Embajada de Corea o Centro Cultural Coreano, o van a ser también docentes como investigadores. Con imágenes de Jesús Ramos, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz. Una licenciatura diseñada para brindar el conocimiento en cuanto a la cultura moderna tradicional en Corea y encontrar una relación entre México y este país.